¡Atención por favor, última llamada para control de firmas, última llamada, 10 minutos para la salida de la tercera etapa! ¡Atención por favor, última llamada, 10 minutos para la salida de la tercera etapa! ¡Atención por favor, última llamada, 10 minutos para la salida de la tercera etapa! La Titan, creo que yo te lo pregunté otra vez, pero es bueno siempre recordarlo. ¿Es algún adjetivo inalcanzable o cualquiera que se entrene como corresponde puede hacerla? Mira, yo creo que cualquiera que pueda entrenar dos horas por día, una hora y media y los fines de semana un poquito más, puede terminar tranquilamente. Yo he entrenado gente que recién empieza a pedalear y a los cuatro meses ha ido a la Titan y ha terminado. Haciendo caso siempre a lo que es el pulso y a la cadencia de cada uno se termina tranquilamente. Es una carrera que hay que saberla correr y comer en un momento justo y comiendo y bebiendo y se corre mucho más tranquilo que cualquier carrera de estas que son competitivas al 100%. Claro, una de las claves sería entonces no definir un pulso y una cadencia, mantener eso y no salirse de ese esquema. Exactamente, yo siempre le digo a los alumnos eso, mantener entre el 80 o 80-90 en la parte llana, 70 y 80 de cadencia y no pasarse del 85% que es el pulso que puede manejar uno. Y al otro día puedes largar tranquilamente de vuelta y estar bien, están todos en la misma situación, así que el que gastó demasiado en una etapa al otro día se paga. Bueno, ¿y vos sabés como embajador de la Titan? Seguimos como embajador, este año casi van 15 corredores, el segundo país que está encripto después de España, con la lista de encriptos, así que muy contento de poder transmitir a toda la gente de lo que es la carrera esa y bueno, que cada vez se vaya animando a más gente, ¿no? Para mí es un éxito. Y el que se quiera animar a la aventura, entonces debería contactar con vos para que lo haces, sobre tanto entrenamiento como en toda la parte de inscripción. Sí, exactamente, porque si se inscriben con la Titan, también le mandan conmigo, que soy el embajador de acá, de Argentina, somos cinco los embajadores de todo el mundo y bueno, para mí es un orgullo ser embajador de esa carrera y bueno, que ellos también me catalogen como buen deportista y bueno, y también con la bici que voy, que es la Fat Bike, estar ahí competiendo con la Junta hace dos años atrás, para mí fue espectacular. Bueno, un gusto verte nuevamente acá en Córdoba y te vuelvo a ver en Mineclavera Baja, en la finalización. Dale, muchas gracias.